Un punto emblemático del desierto Baja Californiano es el Valle de los Gigantes, donde crecen cardones que se elevan a más de 10 metros de altura y que en alguna ocasión representaron a México en una Expo Mundial. Es visitado por decenas de turistas que solo con vehículos 4x4 pueden sortear las dificultades del terreno. Considerado dentro del municipio de Ensenada, pero también reclamado por Mexicali, hoy este lugar se encuentra dentro del fondo legal del naciente municipio de San Felipe, al encontrarse en el kilómetro 14 de la carretera de este puerto, que se dirige a Puertecitos. Se trata de un lugar privado al que hay que pagar 10 dólares por vehículo. El camino es de terracería arenosa, pasando por un pequeño tramo de piedra sólida, al pasar por la falda del Cerro Punta Estrella. Se sigue derecho por el camino cuando a lo lejos se puede ver los enormes cactus que empiezan a sobresalir en el horizonte. Metros después se puede encontrar una pequeña ramada y un anuncio de madera en el que se advierte que solo los vehículos de doble atracción podrán continuar el camino. Si no se cuenta con vehículo adecuado, hay que resignarse a no aventurarse más allá, debido a que se puede quedar atascado. Sin embargo, aún así, el paisaje es espectacular. Los cardones en gran número se emergen de la tierra, alcanzan alturas impresionantes y conforman caprichosas figuras de tal forma que uno no será igual al otro. Es más fácil quedar hipnotizado por la flora que emerge del inhóspito y caluroso desierto de Baja California. No por nada se trasladó un cardón gigante desde este lugar, donde se llevó una a la Expo Universal Sevilla 1992, en el pabellón de México. Este gigante fue regresado a México y colocado en el puente Abasolo, sobre la carretera que va de Mexicali al aeropuerto, y era soportado por una estructura metálica. Sin embargo, este se secó, con lo que se perdió para siempre, lo que muestra la fragilidad de estos imponentes gigantes.